Tipo de palabras, los sustantivos que indican realidades. Personas, animales, cosas, sentimientos. La vía común es opropio, los comunes se referían a algo que es general, como un río, y los propios, pues uno de los ríos, milo, se pone en mayúsculas. Pues pueden pedir, localizan un nombre común, un sustantivo común en el texto, hay que localizarlo y ponerlo. Contable, incontable. Por ejemplo, uno contable sería río, un río, dos ríos, tres ríos. ¿Un contable? Agua. Un vaso de agua, para contarlo tenía que decir un vaso de agua, dos vasos de agua, tres vasos de agua. Individual y colectivo. Individual, cuando se refiere a uno no más, y colectivo cuando se refiere a varios. Por ejemplo, Individual, un lobo. Colectivo, una manada. Una pillara de cerdo, es colectivo. ¿Vale? Luego están los concretos y los abstractos. Pueden pedir perfectamente que encontré un nombre abstracto. ¿Vale? Entonces, concreto, que lo puedes tocar. ¿Vale? Un lobo. Abstracto, el miedo. Bueno, el miedo a veces se huele, ¿no? Pero, no, de eso no estamos tratando aquí. ¿Vale? Substantivo, ¿qué más palabras hay? Adjetivos, que indican una propiedad, una característica de un sustantivo. ¿Vale? ¿Qué característica puede tener un sustantivo? Pues un lobo. Puede ser grande. O puede ser pequeño. ¿Qué? O puede ser rojo. Un lobo rojo. O puede ser... Simpático. ¿Vale? Todo esto son propiedades. ¿Vale? O puede ser rubio. El sustantivo y el adjetivo son variables. ¿Vale? Todas las palabras que estamos poniendo por ahora son variables. Varían. Como vimos ayer los morfemas, tienen morfema flexivo de género y número. ¿Vale? Pues es femenino o no. De esta forma hay adjetivos que no... Rubio es rubia, pero feliz no cambia. ¿Vale? ¿Ok? No cambia. ¿Qué más digo del adjetivo? Que a veces se sustantivan, que no te utilías. Yo puedo decir, me gusta... Las chicas rubias... O me gusta... La rubia. ¿Vale? Ya está. Esto es un sustantivo. Aunque provenga de un adjetivo, aquí se quita la chica. Bueno, hace falta. Y hace función de sustantivo realmente. Aunque es un adjetivo. Pues no hay que liarse. Tú pon... Si no ves que no tienes ningún sustantivo al lado, que es un sustantivo. Y en los adjetivos pueden preguntar dos cosas. Si son especificativos o explicativos. ¿Vale? Aquí pones especificativo o propio. Especificativo es cuando dice una propiedad que no es general. ¿Vale? Es una propiedad específica de un sustantivo. Por ejemplo, el coche rojo. Todos los coches no son rojos. Estoy identificando, especificando dentro de todos los coches. Uno en especial. Ese que está ya por acá. Que es rojo. ¿Vale? Ahora, explicativo. ¿Vale? El valiente soldado. Se supone que todos los soldados son valientes. ¿Vale? La blanca nieve. Lo único que quiero es denotar un poco esa propiedad que tiene la nieve. ¿Vale? La blanca nieve está manchada por la sangre roja. O la roja sangre de... De la herida. Estoy contraponiendo los colores. ¿Vale? Aquí la gente ha montado un follón tremendo. Con los determinantes y los pronombres. Pues yo lo explico a la vez. Si al final son lo mismo. Hay una pequeña variación y ya está. Los determinantes y los pronombres van con el sustantivo e indican propiedad del sustantivo. El adjetivo tiene más significado. ¿Vale? Determinante tiene menos significado. Pero también tiene significado. ¿Qué le añade un determinante demostrativo? Un adjetivo... Un determinante... Es que ahora le llaman los niños adjetivo determinativo. ¿Vale? ¿Qué le añade un determinante... Demostrativo a un nombre? ¿Qué le añade? Pues le añade la cercanía. ¿Vale? Este libro que está encima de la mesa. Ese libro que está dos mesas más para allá. O aquel libro que está en la otra punta. De la biblioteca. ¿Qué le añade un posesivo? Pues le añade la pertenencia. Pertenencia. Mi coche. ¿Vale? ¿Qué le añade un indefinido? La cantidad básicamente. Es bastante indefinida. La gente se lía mucho con los indefinidos. ¿Cuáles son los indefinidos? Pues hay un montonazo. Una cantidad imprecisa. Algunos. Ninguno. Muchos. Pocos. Demasiados. Todos. Ninguno. Ningún. La gente lo confunde mucho con los adverbios de cantidad. ¿Vale? Voy a hacer la distinción. Porque los dos montáis un follón. No es lo mismo decir. Quiero. Mucho. Quiero. Mucha fiesta. La misma palabra. Aquí es un determinante indefinido. ¿Vale? Y aquí es un adverbio de cantidad. Y es lo que tú dices. Si va sola. Pues sí. Si va sola. Aquí no va determinando a nada. Indica una cantidad. Una propiedad del verbo. ¿Cuánto me quiere? Mucho. Pero esto indica una propiedad del nombre que lleva al lado. ¿Vale? Y eso es a lo que vamos. A que indica una propiedad de lo que lleva al lado. Es importante. No es importante. Es muy importante. Gracias. 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 ¿Qué más tipos hay? Numerales. Que estos indican la cantidad. Cantidad exacta. ¿Qué tipos hay? Cardinales y ordinales. Cardinales indican números. Un coche, dos coches, tres coches. Y ordinales el orden. Primero. Coche, segundo coche, tercer coche. ¿Qué más? Hay por aquí. Interrogativo y exclamativo. Esto se suelen dar, no sé porque le dan menos importancia. Expresen una pregunta. Por ejemplo. ¿Qué libro quieres? Para preguntar. ¿Vale? Exclamativo. Y exclamativo. ¿Cuánto tiempo? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué diferencia hay con los pronombres? Que los pronombres sustituyen a los determinantes. ¿Vale? Y yo te digo. ¿Qué libro quieres? Tú me dices. Tú me dices. Voy a poner aquí. Demostrativo es lo mismo. ¿Qué libro quieres? Quiero este. Este, como ya hemos hablado del libro, no hace falta decir otra vez quiero este libro. Este es un pronombre. Este es un pronombre. Y sustituyo un nombre. Demostrativo. Posesivo. Yo puedo decir dos cosas. Este coche es mío. Aquí. O este es mi coche. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay? Pues que aquí. La tilde va aquí. Aquí esto es un determinante normal. Va con un nombre. Y esto es un pronombre posesivo. ¿Por qué voy a decir este coche es mi coche? Si digo este es mi coche. Este todavía no ha hablado del coche. Pero como voy a nombrarlo yo mismo. No me hace falta. Esto es un pronombre. Y esto es un determinante. Porque va al lado de un nombre. Entonces la forma posesiva es. Mi coche es mío. Tu coche es tuyo. Su coche es suyo. Esto es una cuestión de coger y aprenderse la tabla. Es que no hay más. Si querría yo sacar una tabla ahora. Pero si no te la prendes. Es porque no te pone. No hay otra razón. Como el topo en eso. Indefinidos. Tres cuartos es lo mismo. Como son los indefinidos. Los indefinidos son los mismos grados determinantes. ¿Cuántos corredores vinieron? Pues vinieron muchos Ya estoy hablando de los corredores No confundí con te quiero mucho que ya explico la diferencia Vinieron muchos corredores, para no decirlo uso un pronombre ¿Vale? Pues ya he hablado de los corredores antes Numerales ¿Cuántos libros quieres? Quiero tres Como ya he hablado de los libros, tres es un determinante Digo es un pronombre porque ya he hablado de los libros, voy a decir quiero tres libros otra vez ¿Vale? Aquí también habla de los exclamativos ¿Qué le vamos a hacer? Y de los interrogativos Y de los relativos De los interrogativos también Pero se me pregunta ¿Cuánto falta? Que ahí hay implícito que no se dice el tiempo ¿Cuánto tiempo falta para llegar? No se dice, no hace falta Entonces, regresamos a preguntar los tipos de palabras que hay